Chirio fue al pilar del Océano Índico que estaba custodiado por Krishna de Krizaor, un general marina que enarbola una lanza dorada. ¡Krizna! ¡Soy el caballero dragón! ¡Eso me da igual! ¿Qué? No tiene sentido que me digas tu nombre, si de todas formas vas a morir dentro de poco, empalado por mi lanza dorada. Yo, Krizaor, castigaré a los impuros de corazón que quieren impedir que Poseidón purifique la tierra y cree un nuevo mundo. Cumpliré con mi deber de caballero. Seas bienvenido, caballero de Atena. ¡A luchar! ¡Esta no es una lanza ordinaria! Por si no lo sabes, tiene el poder de atravesar a todo mal que se le cruza en su camino. ¿Acaso no entiendes la verdadera naturaleza del mal? ¡No justifique sus acciones! ¡Los que hacen sufrir a la gente son malvados! ¡Esto se acaba aquí! ¡Esto se acaba aquí! ¡Muere! ¡Ahora te tiras toda mi ira! ¡Muere! El mundo no pertenece solo a los humanos. La humanidad ha perdido su derecho a existir por corromper la naturaleza, a los animales y a las estrellas. Nadie tiene el derecho de decidir quién vive. Nadie tiene el derecho de decidir quién muere tampoco. Debo alcanzar el nivel de un caballero de oro. ¡Y Kostos debe arder como un dragón descendente! ¡Esto se acaba aquí! ¡Ascenso de dragón descendente! No podré derrotarle mientras él empuñe esa lanza. Resiste cuanto querás, pero no hay escapatoria. ¡Ahora te tiras toda mi ira! ¡Qué dragón descendente! ¡No caos! ¡Ganador! ¡No hay nada como ¡el escudo del dragón! ¡Aspira! ¡Siempre a más! Voy a ponerle fin a todos tus sufrimientos ¡con mi lanza dorada! ¡Protégeme! ¡Escudo del dragón! ¡Este combate se acabó! ¡Date cuenta que no puedes bloquear ni romper esta lanza! ¡Atravesaste el escudo del dragón como si fuera de papel! ¡Si no puedo bloquear ni romper su lanza! ¡Entonces ¿qué es lo que puedo hacer? ¡Esa voz! ¡No me digas que quieres rendirte, Shiryu! ¡Este es Shura! ¡De Capricornio! ¡Tu deber es proteger a Atena! ¡Por eso te ofrecí todo lo que tenía antes de morir! ¡Debes saberlo! Shiryu ¿Cómo? ¿Entonces eso significa que eso es Shiryu mi alma vive en tu brazo derecho en la famosa Excalibur es verdad Shura puso sus esperanzas en mí ¡No puedo rendirme! ¿Por qué te levantas? Mi lanza de oro volverá a derribarte ¿Qué? ¿Cómo? ¡El escudo del dragón detuvo mi lanza! ¡Espera! ¡El escudo se volvió de oro! Y no solamente el escudo toda su armadura brilla con una luz dorada Los caballeros de oro repararon nuestras armaduras de bronce así que ahora son tan poderosas como sus armaduras de oro siempre que nuestros cosmos ardan con suficiente intensidad aunque sus armaduras sean casi como las de los caballeros de oro siguen siendo unos miserables caballeros de bronce tu armadura no te protegerá siempre creo que entiendo a lo que te refieres me quitaré mi armadura y acabaremos con esto ¿Qué? ¿Por qué te deshaces de tu armadura? dime si es lo único que te mantiene con vida mi armadura no es lo único que los caballeros de oro me han otorgado además si no aguardar mi cosmos hasta llegar al punto de estar al porte de la muerte no podré invocar el poder de mi brazo derecho usaré mi poder para aplastarte Krishna de Krisao será quien te juzgue a luchar veo que eres un digno adversario dime tu nombre caballero valiente Shiryu del dragón Shiryu son pocos los que me obligan a utilizar toda mi fuerza no me dejas otra alternativa que invocar la energía cósmica kundalini que se encuentra en mi interior su luz te devorará y te mandará al otro mundo ahora se tirará toda mi vida valiente pero un genio no esperes un milagro incluso al borde de la muerte arde cosmos hay que alcanzar el límite es hora tiene que despertarse Skalibur es hora de que pruebes el auténtico poder de Skalibur despierta despierta brazo derecho Shura dame tu fuerza siente el filo de mi espada sagrada ¿te das cuenta Krishna? este es el auténtico poder del dragón ¡tomba! 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 ¿qué? 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 ¡No te tiras todo a mí! ¡No caos! ¡Ganador! ¿Ves el poder de un caballero? Aspira siempre a más. ¡Shiryu! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Shiryu! ¡Todo tu cuerpo está lleno de heridas! ¡No te preocupes por mí, Kiki! ¡Aún hay que destruir! ¡Lo sé! ¡Por eso el viejo maestro me encomendó la armadura de Libra! ¡Oh! ¡Gracias, viejo maestro! ¡Kiki! ¿Dónde está el pilar? Está por allá, pero... ¡Espera! ¿Acaso no lo puedes ver? ¡La luz de la energía Kundalini de Krishna me dejó ciego! ¡Pero todavía puedo luchar! ¡Gracias por esa espada, viejo maestro! ¡Lo lograste! ¡Destruiste el pilar del Océano Índico! ¡Muy bien! ¡Kiki, toma la armadura y sigue adelante! ¿Pero no debería curar tus heridas? ¡Yo estoy bien! ¡Pero algún día tú también serás un caballero! ¡Y en ese caso debes saber que la principal prioridad de un caballero es... ¡proteger a Athena y la paz del mundo! ¡Lo comprendo! ¡Lo comprendo, Shiryu! ¡Le llevaré esta armadura a los demás! ¡Luego nos vemos, ¿no? ¡Cuento contigo, Kiki!